El gobierno de Canarias no estaba al tanto de las expropiaciones en busca de telurio en los montes submarinos situados al suroeste del archipiélago, ni del resultado de las gestiones diplomáticas para ampliar su plataforma marítima, lo que coincidió en el tiempo con la imposición por parte del gobierno del Estado de unas prospecciones petrolíferas autorizadas por el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que eran rechazadas mayoritariamente por los isleños. La multinacional Repsol comenzó a perforar el lecho marino del Pozo Sandía en noviembre de 2014, un mes antes de que una delegación española registrara ante la ONU la petición de ampliación de la plataforma continental al oeste del archipiélago en 296.000 kilómetros cuadrados. Según informa Diario de Avisos, la Administración canaria se enteró el pasado jueves del hallazgo de la expedición británica a través de los medios de comunicación, a pesar de la trascendencia que puede tener para la comunidad isleña, que ha sufrido de manera especial el parón de la penetración de las renovables al nutrirse casi únicamente de centrales térmicas alimentadas por fuel. Fuentes del gobierno autonómico consideran impropio que no se les informara de la búsqueda del material en los fondos cercanos al archipiélago y aseguraron que solicitarán explicaciones a Madrid esta semana. El Ayuntamiento de Las Palmas prevé que en junio comience la construcción del edificio de seis plantas y dos inmuebles de 30 viviendas cada uno, en la parcela que ocupan los 10 bloques que comenzarán a demolerse en breve entre las calles San Daniel y San Juan de Ávila, dentro del Plan de Renovación y Regeneración Urbana de Tamara Seide. El modo de afrontar este derribo responde a una exigencia legal y supone que se prolongue por espacio de dos meses, según se informa desde el área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas, que dirige Javier Doreste. El objetivo es que las 80 viviendas incluidas en esta fase de reposición del barrio estén demolidas a finales de mayo o principios de junio, mes que fija el consistorio capitalino para llevar a cabo el acta de replanteo previo al inicio de la construcción de la nueva edificación en la misma parcela. Esta actuación se enmarca en el primero de los dos proyectos de reposición previstos para el barrio de Tamara Seide, que comprenden la construcción de 60 y 23 viviendas respectivamente, y que Urbanismo adjudicó el pasado octubre a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística. La empresa mixta Aguas de Telde, concesionaria del Servicio de Abasto y Saneamiento en la ciudad, ha sacado a concurso la licitación de la obra de la renovación de la red de alcantarillado en la calle de Ingeniero León y Castillo, en el sector de Araúz de los Llanos. La intervención en esta vía, con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 44.000 euros, viene dada porque existe un inconveniente en la red diseñada para funcionar a contrapendiente, que no da el resultado esperado, ya que se encuentra constantemente en carga y crea problemas de afloraciones de aguas fecales en las viviendas. Las obras de instalación de la tubería se desarrollarán enteramente bajo el asfalto de la calle, para lo que habrá que demoler el pavimento asfáltico, la apertura mecánica o manual de la zanja necesaria para la instalación de la tubería a la profundidad indicada en planos y la colocación y conexión de la nueva tubería de PVC, así como la realización de los pozos de registro, arquetas, conexión a la nueva red de drenaje en los pozos existentes y reposición del pavimento asfáltico demolido. Las empresas interesadas en presentar su proyecto deberán hacerlo en la sede de Aguas de Delde y el plazo expira a los 13 días de la publicación del anuncio en el boletín oficial de la provincia, que tuvo lugar el pasado 7 de abril. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo somete estos días a información pública al proyecto destinado a la restauración ambiental de la presa de Salto del Negro, ocupada por residuos que el Ayuntamiento de Las Palmas depositó en las últimas fases de explotación del vertedero municipal antes de su cierre. Ese terreno es el destinado a la próxima celda de vertido del ecoparque norte, que debe estar operativa en diciembre como máximo, siendo la fecha en la que se llenará la que se usa ahora. El proyecto que sacará a licitación con carácter de urgencia tiene un presupuesto de 762.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y debe llevarse a cabo antes de construirse la celda de vertido, puesto que los residuos a extraer fueron depositados directamente sobre el fondo del barranco, sin interponer barrera impermeable alguna. Las obras consistirán en la retirada por medios mecánicos de tales residuos, su peaje y transporte hasta la celda en explotación, el posterior relleno del espacio desocupado con tierras y su humectación y compactación hasta alcanzar la cota de fondo de la celda. El Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer lunes la distribución por municipios del Fondo de Desarrollo de Canarias correspondiente a 2016, una cuantía que ascienda 19,1 millones de euros para obras ya ejecutadas. El Consejo de Gobierno de la institución cabildicia también aprobó el modelo de convenio que firmará próximamente el Cabildo con los 18 municipios que integran el programa de Gran Canaria y que afecta a 809.053 habitantes y una superficie de 1.334 kilómetros cuadrados. A la capital Gran Canaria, con 379.000 habitantes, le corresponde la mayor cuantía de 7,9 millones, seguida de Telde que computa 102.000 habitantes y una cuantía de 2,25 millones. Santa Lucía con 1,56 millones y 69.000 habitantes y San Bartolomé de Tirajana, cuya población es de 54.000 habitantes y la cuantía que le corresponde es de 1,3 millones. La distribución entre Arucas, Agüimes, Ingenio y Galdar oscila entre los 900.000 euros de Arucas y los 632.000 de Galdar y la del resto de los municipios va de los 412.000 euros de guía a los 182.000 de Tejeda, siempre aportados a partes iguales por los municipios y el Ejecutivo. El Cabildo y los municipios al Botelde tienen hasta mitad de 2017 para certificar obras ejecutadas en 2016 por valor de 95,6 millones, ya que el 50% del FEDECAM lo aporta al Ejecutivo y la otra mitad el Cabildo y las localidades. Enrique Hernández Bento abandona el Partido Popular. El que fuera mano derecha de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha presentado este lunes por la mañana su baja voluntaria como afiliado a través de un burofax remitido al recientemente elegido presidente del partido en las islas, Asier Antona, con quien ha mantenido un enfrentamiento público y notorio, que comenzó con su destitución como delegado del Gobierno de España en Canarias y se recrudeció durante el cuestionado proceso interno del Congreso Regional, en el que se postuló primero en solitario y después junto a Cristina Tavío, como alternativa a Antona para liderar la formación. Hernández Bento sostiene que se planteó darse de baja tras presentar la demanda y que su decisión no viene motivada por discrepancias ideológicas con el partido del que ha sido militante desde el año 2003, sino por las formas de hacer y de ejercer el liderazgo de la actual dirección regional. Hernández Bento ha recordado que en sus 14 años de militancia en el Partido Popular nunca ostentó un cargo orgánico y que ocupó puestos de un perfil muy técnico, como el de delegado especial del Ministerio de Economía y Hacienda en la zona franca de Gran Canaria, o el de interventor general de la Comunidad Autónoma de Canarias, antes de acceder a otros vinculados a la gestión pública, primero en Madrid como subsecretario de Industria y después de nuevo en las islas como delegado del Gobierno. La Asociación de Víctimas del Accidente de Spaner se concentrará a partir de este jueves todos los días 20 de cada mes en Las Palmas para exigir verdad y justicia sobre lo ocurrido en ese vuelo una vez que el Tribunal de Estrasburgo ha cerrado la vía penal. Las concentraciones de las familias de los fallecidos en ese accidente, en el que perdieron la vida 154 personas, muchas de ellas residentes en Gran Canaria, tendrán lugar al final de la calle Triana, ante la escultura La Espiral del Viento de Martín Chirino. En un comunicado, la asociación asegura que aunque ya hayan pasado ocho años del accidente del aeropuerto de Barajas, no se van a rendir a que la catástrofe aérea más grave de los últimos 30 años en España quede sin verdad ni justicia. Con las concentraciones mensuales que emprenden este jueves en la capital Gran Canaria, las familias de las víctimas esperan lograr del Estado que se cumplan las peticiones contenidas en las tres proposiciones no de ley, aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias, en la Asamblea de Madrid y en las Cortes de Castilla y León. En esas resoluciones se insta al Gobierno Central a constituir una comisión de investigación sobre el accidente de aquel vuelo Madrid-Gran Canaria de Espaner, que aclare las causas que lo provocaron para corregirlas en el sistema de la aviación civil y para depurar las responsabilidades a que haya lugar. La atención a los usuarios del Centro de Día de Mayores de Taliarte será prestada tanto en horario de mañana como de tarde exclusivamente por personal municipal del área de servicios sociales a partir del próximo 3 de mayo, según ha aclarado el concejal del área, el nacionalista Diego Ojeda. Ojeda explicó que el consistorio está estudiando la propuesta lanzada por los propios trabajadores municipales para hacerse cargo ellos del servicio, una oferta que hicieron a raíz de la polémica que se desató cuando el Gobierno local hizo pública su intención de devolver al Cabildo la gestión de este Centro de Día de Mayores de Taliarte. Según el EDIL, los trabajadores propusieron como alternativa alargar su jornada laboral para evitar al Ayuntamiento el coste que supone el mantenimiento del contrato con una empresa privada para la atención de este servicio en horario vespertino. Por su parte, el Partido Popular de Telde, por boca de su portavoz municipal, Sonsoles Martín, anunció que su grupo va a pedir por escrito que el Gobierno local aclare las gestiones que ha realizado con el Cabildo tras el acuerdo plenario unánime del pasado mes de marzo, dado que la consejera de Política Social Elena Mañez aseguró este martes en una comisión informativa de la institución insular que aún el consistorio no le ha trasladado la decisión corporativa de continuar asumiendo la gestión del citado Centro de Día. El Cabildo de Gran Canaria financia con 355.000 euros la rehabilitación que comenzó ayer martes de 100 viviendas sociales en el cruce de Sardina del municipio de Santa Lucía, que fueron construidas a finales de los años 60 y presentan un mal estado de conservación. El plazo para la ejecución de las reformas es de seis pincés, tras el cual las familias podrán disfrutar de una considerable mejora en sus condiciones de vida, según informó la consejera de Vivienda y Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. El proyecto es resultado de años de la coordinación entre las instituciones públicas para hacer posible una inversión que supera el medio millón de euros, a razón de 5.300 euros por cada vivienda, según apuntó la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González. Los vecinos podrán además renovar las cañerías internas de sus viviendas aprovechando la sustitución de los bidones de agua de la azotea por depósitos en las zonas bajas de los edificios, actuación complementaria por la que deberán pagar 400 euros en el caso de que opten por su realización. Una vez concluida la actuación, el ayuntamiento acondicionará los jardines y limpiará las calles para completar la rehabilitación de los inmuebles. La Plataforma Oceánica de Canarias se ha incorporado como socio a la Red Europea de Observación y Datos Marinos, una iniciativa que tiene como objetivo aumentar la productividad en la recogida y gestión de datos marinos, fomentar la innovación y reducir la incertidumbre sobre el comportamiento del mar. EMOTNET es una red de organizaciones que trabajan conjuntamente para reunir datos marinos de diversas fuentes dentro de Europa de una manera uniforme. Esta información está disponible a través de Internet con el fin de estimular la inversión en actividades sostenibles costeras y en alta mar a través de un mejor acceso a los datos marinos normalizados de acuerdo con unos estándares de calidad preestablecidos. Esta iniciativa de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea se promueve como una herramienta clave para reducir los riesgos asociados a las inversiones privadas y públicas en la economía azul y facilitar una protección más eficaz del medio marino. Con su incorporación, la PloClan contribuirá a esta red científica aportando su experiencia y participando activamente en algunos de los proyectos más relevantes de investigación que se están llevando a cabo en la Unión Europea. La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Telde pretende otorgar la medalla del mérito deportivo del municipio al boxeador Ferino V, uno de sus deportistas más destacados y laureados, y que en virtud de sus méritos y promoción internacional que otorga a la ciudad, ha logrado que las fuerzas políticas acuerden proponerlo para esta distinción. Ferino V, actual campeón del peso welter de la European Boxing Union, ya está al corriente de esta elección, si bien privilegia la preparación de la defensa de su cinturón continental, que tendrá lugar el próximo 14 de mayo en Inglaterra, frente al púgil británico Sean Egilton. La fecha de entrega todavía no está definida y quedará a expensas de la agenda competitiva de Ferino V, así como de la disponibilidad de las autoridades locales. Tras sus éxitos en el panorama nacional, donde acumuló varios campeonatos que le hicieron el dominador de su categoría, Ferino V ha visto proyectada su progresión mundial después de pelear en Europa, con incursiones exitosas en Estados Unidos o Argentina. Valores como la deportividad, el afán de sacrificio y un talante siempre cercano y humilde, refuerzan las credenciales de un deportista que con 28 años todavía tiene un amplio futuro por escribir. Coalición Canaria de Telde ha iniciado una serie de acciones en el municipio para animar a la ciudadanía y a los colectivos sociales y profesionales a participar en la nueva regulación de la protección de animales en Canarias. Esta organización política comunica la necesidad de que esta nueva ley, que trata un tema de gran sensibilidad social, se desarrolle con la mayor participación ciudadana posible y para ello el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de los interesados un formulario de participación ciudadana que permitirá a los redactores de la nueva normativa recoger las aportaciones que realicen. La nueva ley, que regulará la protección de los animales en la comunidad autónoma de Canarias, pretende mejorar la normativa en vigor desde hace 26 años y ofrecer una nueva concepción de los animales como seres sintientes, merecedores de una especial protección por parte del ordenamiento jurídico. Además, el nuevo documento permitirá la adaptación de Canarias al marco normativo estatal y europeo e introducir aquellas modificaciones que permitan dar respuesta efectiva a la sensibilidad social de los canarios ante cualquier situación que pudiera afectar negativamente a la protección de los animales. El Gobierno de Canarias pretende asimismo evitar la situación generada por los altos índices de abandono animal en nuestra comunidad autónoma que precisan de soluciones urgentes. La audiencia ha condenado a cinco años de cárcel y 17 de inhabilitación al exalcalde de Santa Brígida, Antonio Díaz, por falsedad en documento oficial y prevaricación en distintos grados. La Sala considera aprobado que entre 2005 y 2007, estando o bien al mando de la Concejalía de personal o al frente de la de Hacienda, Díaz colaboró con el entonces alcalde Carmelo Vega para contratar a la nuera del propio Díaz como personal laboral sin procedimiento alguno reglado y al mando de Hacienda dio instrucciones verbales a la entidad que se encargaba de recaudar los tributos municipales para retener en vía ejecutiva los expedientes relacionados con ciertas personas del ayuntamiento, entre los que estaban él mismo y la Autoscuela Campo Nuevo, de la que era administrador junto al entonces alcalde Carmelo Vega. La misma sentencia que condena a Díaz Hernández absuelve con todos los pronunciamientos favorables a las otras dos personas que se sentaron en el banquillo junto a él, como son el ex vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y concejal de urbanismo de Santa Brígida entre 1999 y 2003, Carlos Sánchez y el abogado Adolfo Llamas. La Bienal de Fotografía de Santa Lucía celebra su primera edición con un reconocimiento a los fundadores del Certamen de Fotografía de Santa Lucía, Leo Marrero, Antonio Caballero y Armando García, en este último caso a título póstumo, que echaron a andar el taller de fotografía en el Ateneo Municipal y el Certamen de Fotografía de Santa Lucía hace 27 años. Presentada este miércoles en el Ateneo Municipal por la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, y el concejal de Cultura, Julio Ojeda, la Bienal que se celebra del 28 al 30 de abril, acoge el 27º Certamen de Fotografía de Santa Lucía y el 12º Concurso de Fotografía Digital, que están dotados con más de 4.000 euros distribuidos en varias categorías y abierto al tratamiento de cualquier temática y a la participación de fotógrafos profesionales y aficionados, que tienen de plazo hasta el próximo 28 de abril para presentar sus obras en el taller de fotografía del Ateneo Municipal de Vecindario. Julio Ojeda subrayó que la presente edición de la Bienal de Fotografía de Santa Lucía pretende homenajear a muchas de las personas que han contribuido con su arte al engrandecimiento de la fotografía en nuestras islas, pero también quiere rendir homenaje a la fotografía minutera, a esos fotógrafos en muchos casos anónimos, pero sin duda siempre en el recuerdo de las personas mayores. La actual portavoz del Grupo Municipal de Nueva Canarias y concejala de Economía, Hacienda, Contratación y Turismo, Celeste López, es la nueva vicealcaldesa de Telde, ya que con el nuevo reparto de las tenencias de alcaldía, pasa a ocupar el puesto dejado desde la conformación de la nueva corporación por Juan Francisco Artiles, Alejandro Ramos y Pablo Rodríguez. El nuevo organigrama de las tenencias de alcaldía decretado por la primera edila Carmen Hernández otorga a Celeste López la responsabilidad de la segunda mujer fuerte del gobierno en minoría, mientras que los cabezas visibles de sus socios Gloria Cabrera y Juan Martel, de CC y CCD respectivamente, ocuparán los puestos de segundo y tercero teniente de alcalde. De la lista se quedan fuera solo dos miembros del Ejecutivo local, los concejales Saro Sosa de Coalición Canaria y el nuevo edil Abraham Santana de Nueva Canarias, dado que no son miembros de la Junta de Gobierno local. El Ayuntamiento de Mogán ha celebrado una sesión extraordinaria y urgente de su Pleno Municipal, en la que se ha aprobado el secuestro forzoso de la concesión del Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Residuos, para poder garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores y asegurar una correcta prestación del servicio en el término municipal. La decisión fue tomada con los votos a favor del grupo de gobierno compuesto por CIUCA y el PSOE, y por los de la oposición con el Partido Popular. El acuerdo establece que el Ayuntamiento de Mogán se encargará directamente del funcionamiento del servicio, utilizando para ello el mismo personal y material de la empresa concesionaria CASEUR. Entre las razones por las que el consistorio ha tomado esta decisión, se encuentra la problemática y grave situación económica de la empresa concesionaria, que ha provocado sistemáticos retrasos en los abonos de los salarios del personal adscrito al servicio, habiéndose declarado varios preavisos de huelga en los últimos meses. La empresa concesionaria CASEUR ha solicitado al Ayuntamiento el secuestro de mutuo acuerdo del servicio, después de considerar que no puede garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores y tampoco puede asegurar la prestación del servicio. El Ayuntamiento de Mogán implantará un nuevo modelo de recogida y transporte de residuos, cuyo servicio se ofrecerá en todo el territorio del municipio. Dani Castellano estudia una oferta de un club de la Premier League y, salvo giro radical en su planteamiento, tiene decidido aceptarla. Queda libre en junio y considera que emigrar a Inglaterra, donde sí satisfacen sus demandas salariales, es la oportunidad que anda buscando camino de los 30 años. El lateral zurdo, cuyos pronunciamientos públicos siempre han sido respetuosos e incluso afines a lograr un acuerdo con Las Palmas, maneja una realidad bien distinta y se muestra muy receptivo a otros escenarios, después de varios meses de negociaciones infructuosas para prolongar su estancia aquí. Llegados a este punto, con el final de la campaña a la vuelta de la esquina y la ausencia total de novedades, comienza a asumir que su futuro pasa por hacer las maletas. Por su parte, la dirección deportiva es consciente de la situación y ya ha activado la búsqueda de un lateral zurdo de garantías, dado que el portugués Hélder López, fichado el verano pasado, apenas ha tenido peso en el equipo y no constituye una opción fiable para el futuro. El torneo internacional Gran Canaria Yellow Bowl, que ya está en su sexta edición, arranca hoy viernes en la Escuela de Tenis del Cortijo. Este evento, que cuenta con más de 400 inscritos de más de 47 nacionalidades distintas, pertenece al circuito de la Federación Internacional de Tenis Junior, que es el paso intermedio para el circuito WTA y ATP, otorgando puntos ITF a los jugadores. La fase previa comienza hoy viernes 21 de abril hasta el domingo 23, la fase final comenzará el lunes y las finales serán el sábado 29. Habrá torneo no solo de categoría masculina y femenina, sino también de dobles. Dentro de este circuito se celebran también los Grand Slam Junior de Roland Garros, Wimbledon Australian Open y US Open, lo que garantiza la presencia de algunas de las mejores jóvenes promesas del planeta del tenis. La ITF solo concede seis torneos de este nivel por país y este año uno de ellos se disputará en las canchas del cortijo. Esa es la gran novedad de una edición en la que, como ya es habitual, se disputarán las categorías de tenis Europe Sub-12 y Sub-14, ya celebradas en 2016. La participación canaria es elevada y cabe destacar a Carlota Molina, que lleva tres victorias en tres participaciones en el Yellow Ball, tanto Sub-12 como Sub-14, así como a Ana la Antigua, José Joaquín Miranda y Alberto Castellano.